Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, la una en punto, hoy es jueves 5 de diciembre del 2019 y estamos listos aquí junto a Marcela Herrera en el set y hoy reporteando Etel Valladares, así que nos da muchísimo gusto, Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado, así es, buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros este jueves, ya estamos por iniciar Impacto BTV Meridiano y bueno, Etel hoy nos ha dejado acá en el estudio, pero ya estaremos en breve también contactándonos para que nos brinde detalles de unas manifestaciones importantes que se están realizando este día, licenciado. Ahora nos dijo que nos portáramos bien y que... Ahí en su ausencia. Correcto, es correcto. Sí, ahí nos va a estar chequeando por las redes sociales. Claro, y Etel es pilas en las redes sociales. O sea, con Etel sí, con Etel sí, con Etel sí, definitivamente. No, en efecto, ya tendremos el contacto con Etel en unos minutos antes, vamos a iniciar con Merari Borjas. Al fin han iniciado los trabajos de construcción y reparación de los sanitarios en el Hospital Escuela Universitario. Ustedes recordarán, hace un poco más de dos meses hemos venido insistiendo con ello, porque no es posible que en el Hospital Escuela la gente... Primero, que hombres y mujeres van a los mismos sanitarios, número uno. Número dos, que están en muy mal estado y no tienen lo suficiente como para atender el número de la población que llega a buscar asistencia médica al hospital. Vamos a ir con Merari Borja, Luis Cárcamo en este momento. Muy buenas tardes, adelante. Adelante. Buenas tardes, licenciados. El haya compañeras en estudio. A esta hora me he trasladado hasta el Hospital Escuela, en donde hay buenas noticias, ya que después de múltiples denuncias de los pacientes, porque no cuentan con servicios sanitarios adecuados, se han comenzado los trabajos de construcción de los nuevos sanitarios. La doctora Suyapa Molina, interventora de este centro asistencial, nos amplía la información. Buenas tardes. En este momento estamos dándole la buena a nuestros usuarios de la construcción de un módulo de baños y de servicios sanitarios para nuestros pacientes y nuestros usuarios en la planta baja. Como ustedes ven, es un área que está siendo intervenida desde hace más o menos una semana, con el propósito de hacer esta construcción de este módulo de baños, que va a incluir al final 18 baños que van a estar disponibles para nuestros usuarios. Primero vamos a hacer la construcción del módulo de aquí de la planta baja y posteriormente vamos a rehabilitar los baños que ya están instalados en el área de consulta externa del adulto, tanto de hombres como de mujeres. En esta área se van a implementar un módulo de 11 baños para hombres y mujeres, cada uno clasificado y separado, para que los usuarios puedan hacer, redundando la palabra, el uso adecuado de los mismos y podamos darle el mantenimiento al servicio que se pretende mejorar. Todos van a ser construidos con material de acero inoxidable, de harto tráfico, para que los pacientes puedan hacer un uso adecuado de los mismos. Como les decía anteriormente, es de una necesidad sentida por todos los usuarios, por cuanto el hospital no manejaba este tipo de necesidad y no se había logrado buscar un espacio donde hacer estabilitación. Este es un proyecto que a finales de febrero lo estaremos entregando a nuestros usuarios en beneficio de todos, tanto los pacientes como sus familiares que los acompañan en la atención ambulatoria que ellos demandan. Importante que las autoridades del hospital y escuela hayan tomado esta denuncia debido a la gran necesidad que existía. Antes podíamos observar, las personas hacían largas filas para poder hacer sus necesidades fisiológicas, solo existían dos baños y estaban en condiciones que no eran humanas. No, claro, acuérdense que este hospital es una construcción de muchos años de antigüedad y los servicios se han ido deteriorando progresivamente. Precisamente nosotros como Comisión Interventora, este es un proyecto que ya tiene varios días de estar en proceso porque se tuvo que hacer el diseño de ellos para poder hacer la adquisición de la obra. Ya tenemos varios meses de estar en esta planificación y gracias a Dios se logró hacer la adjudicación a la compañía ejecutora de este proyecto que esperamos ejecutarlo en un promedio de tres meses máximo para que podamos hacer uso de ellos. Muchísimas gracias a la doctora Suyapa Molina, interventora del Hospital Escuela, ampliándonos la información acerca de esta necesidad tan imperante que existe en el hospital y es la construcción de los nuevos servicios sanitarios. Con este informe, regreso a los estudios. Buenas tardes, Marari Borjas. Gracias por esta importante información. Y bueno, vean, ustedes capturan al buqui, al chicho negro y al moquito en diferentes operaciones desarrolladas por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En la tranquila aldea Las Casitas, aquí en la capital, donde luego de seguirle la pista desde hace varios días, los agentes han logrado capturar a Nelson Mauricio Colíndez Rodríguez, de 18 años de edad, conocido en el mundo criminal con los alias de Chicho Negro. En compañía de él, se detuvo a un menor infractor de tan solo 13 años, identificado únicamente con el alias de Moquito. Según las investigaciones, en poder de los agentes, ambos son miembros activos de la organización criminal Pandilla 18, encargados de la recolección de extorsión en la aldea Las Casitas y sectores aledaños. Pequeños emprendedores y operarios del sector transporte formaban parte de sus víctimas, les amenazaban con quitarles la vida, si no se mantenían al día con las sumas de dinero que les exigían. Al momento de su detención, a ambos se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y una mototaxi. La segunda operación se desarrolla específicamente en el barrio La Bolsa de Comayagüela, donde producto de trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia, los agentes han logrado capturar a Nery Adonay Perdomo Aguimar, de 44 años. Él es conocido criminalmente con el alias del Buki, y según las investigaciones, él es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, encargado de la recolección de extorsión en el barrio La Bolsa, sectores aledaños. Casas comerciales, pequeños comercios y operarios del sector transporte forman parte de sus víctimas. Una de la tarde con seis minutos. En este momento vamos a hacer un enlace, como les decíamos al comienzo del noticiero, con nuestra compañera Ethel Valladares, que se encuentra en el centro de la capital de la República. Feministas están desarrollando una importante labor, réplica del himno de un violador en tu camino. ¿De qué se trata? Ethel Valladares, que ha estado, por supuesto, a través de redes sociales. También se hizo un enlace, una información aquí en BTV. En este momento ya dentro del noticiero, regresamos una vez más con Ethel y con Carlos. Buenas tardes, adelante Ethel. ¡Qué gusto saludarles! Así es, en efecto, estamos desde ahora en la Plaza Central. Estamos con María José del Movimiento No Más, María José Paz y Viviana Mena también. Ustedes han participado en este día en el performance del himno que se hizo famosísimo en Chile, en Valparaíso, por parte de las tesis colectivas, un grupo feminista de la América del Sur, que se llama Un Violador en tu Camino. María, tú que eres parte de estos movimientos, coméntanos acerca de tus impresiones, acerca de esta participación en particular. Mira, sumamente emocionada de ver a tanta mujer unida. Siempre he dicho que juntas somos más fuertes. Sin embargo, sumamente triste por todos los comentarios que vemos en medios de comunicación, en redes sociales, de personas burlándose de esto, sin saber que nosotros únicamente lo hacemos para generar conciencia y sensibilizar a todos esos actores claves, no solamente de la sociedad civil, sino que de la institucionalidad pública y de medios de comunicación incluso, para que sepan la importancia del compromiso, tanto personal como colectivo, para prevenir, informar correctamente, para denunciar y sobre todo para penalizar cualquier tipo de violencia de género que se vive en el país. Las cifras de Honduras son escalofriantes y a pesar de que la violación sexual es la que más se escucha, las mujeres sufrimos de todo tipo de violación. Hoy estoy en el Parque Central, ando con un escote y han habido 20 hombres que me han gritado cosas sin tener derecho. Y no solamente en la calle, es el acoso laboral, todas hemos sufrido de acoso laboral por parte de nuestros jefes, con una posición altanera y superior, todo tipo de acosos, no solamente nosotros, niñas, niños, así que simplemente estamos tratando de generar conciencia y sensibilizar sobre este tema que hasta el momento ha sido tabú en nuestro país. Dice parte del himno y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Viviana, ¿qué piensas tú acerca de este himno? Y pues evidentemente también estás apoyando esta nota y este movimiento. Bueno, Edel, parte del performance era también la vestimenta de las mujeres, ya que podíamos ver a mujeres en brasier, destapadas, con escote, porque al final del día no hay una justificación para una violación, no hay una justificación para cualquier tipo de acoso, entonces eso se decidió implementar porque no importa cómo vistas, no importa dónde estés, ningún momento excusa que suceda esto, que te veas en esta situación. Entonces fue realmente bello ver que esto pasó en Tegucigalpa, que las mujeres nos unimos para también hacer esto que está sucediendo en todo el mundo, es un movimiento a nivel mundial, y que se está replicando también en otras ciudades de Honduras. Hoy va a llevarse a cabo en la ceiba, mañana en San Pedro Sula, y el sábado nuevamente en Plaza de los Dolores en Tegucigalpa, entonces de verdad súper emocionada de ver a mujeres uniéndose para alzar su voz. ¿Tienen alguna pregunta en el estudio para que ya podamos ir despidiendo este contacto en vivo? ¿Alguno? Bueno, es importante recalcar que el sábado, a ver, tenemos a... Bien. Bueno, le reitero, el sábado a la 1 p.m. otra vez en Plaza de los Dolores, en ceiba hoy a las 4 de la tarde, en la hora en la Plaza Central de la Ceiba, también se va a hacer en San Pedro Sula, y de esta manera pues vamos a unirnos, como país en la lucha de la violencia, los asesinatos. Estábamos comentando ayer en el noticiario que cada 16 horas muere una hondureña asesinada y que el proceso de las investigaciones nunca llega a término. Entonces, la invitación, chicas, para que ustedes puedan invitar a los hombres y mujeres que se quieran seguir uniendo a este performance de Un Violador en Tu Camino. Así es, Ete, muy importante lo que acabas de decir. No solamente somos mujeres en esta lucha, me encantó ver cuánto hombre estaba sumándose, estaba filmando, estaba compartiendo también en sus redes sociales, y ayudar a esta lucha, pues, juntas somos más fuertes, juntos somos mucho más fuertes para acabar con cualquier tipo de violación de género en nuestro país y en el mundo. Viviana. No, pues, de verdad, invitarlos a todos a unirse. Si no pueden llegar a uno de los performances, pues, compartirlo en sus redes sociales, alzar su voz, dar su opinión positiva, no aportar a todos estos comentarios negativos que están sucediendo en las redes sociales, que de verdad es sumamente triste, pero también por algo lo estamos haciendo, para que se quite ese tabú, para que lo veamos como algo normal, para que lo veamos como algo que debe ser hablado. Entonces, los invito a compartir, los invito a ser positivos, a unirse a esta lucha también como hondureños. Bien, bueno, si no tienen consulta en estudio, entonces vamos a ir, retorno con ustedes, licenciados Zelaya y Marcela Herrera, en este momento. Etel, bueno, y a sus distinguidas invitadas este mediodía, hacer énfasis en lo que usted apuntaba, cada 16 horas, y esto es muy importante, Marcela, cada 16 horas en el país está muriendo una mujer y las investigaciones no nos llevan a esclarecer las causas. Algunas veces se conocen, se saben, quienes son, incluso no se capturan. Por eso es fundamental esta campaña que se está haciendo, que es una réplica prácticamente, que será también, decía Marcela y las invitadas, en la ceiba, en San Pedro Sula, e igual ocurre en otros países de la región. O sea, también esto es importante, y ojalá que las autoridades y todos como tal nos involucremos y respetemos a las féminas, porque no se pueden estar perdiendo valiosas vidas de la forma en como se está haciendo hasta el momento. Así que muchísimas gracias, Etel. ¿Algún mensaje final en este momento en la comunicación que hemos hecho desde el propio centro de la capital de la República? Gracias a ustedes y, bueno, la familia BTV siempre en pro del desarrollo humano y de la aportación y la tolerancia, pues, y la lucha contra los abusos y acosos para las mujeres. Muchísimas gracias, Etel Guevara, por este importante contacto en vivo desde el centro de Tegucigalpa. Y ahora continuamos con más información. Imagínense ustedes que neumólogos del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula salvaron a un paciente que tenía incrustado un tapón de un bolígrafo en uno de sus pulmones. Así que Samuel Cuello nos tiene este informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los estudios principales de Impacto BTV. Nos encontramos dentro de las instalaciones del hospital Mario Catarino Rivas con una situación bastante inusual, ya que un pequeño se tragó un tapón de un bolígrafo y en este momento me encuentro con el nomólogo pediatra, el doctor Julio Ortega, que nos va a explicar un poco y nos va a ampliar un poco esta información con algunas recomendaciones también para los padres de familia. Buenas tardes. Sí. Este paciente, dos años atrás, se llevó un tapón de lápiz a la boca, lo aspiró, presentó los síntomas de ahogamiento, de atragantamiento y visitó un centro hospitalario en Ocotepeque, ignoramos quién lo vio y todo eso, pero visitó varios médicos en donde la mamá hacía referencia de que el niño había aspirado un cuerpo extraño, pero desafortunadamente le dijeron que lo iba a defecar y eso obviamente, si se va a la vía digestiva, sí hubiera ocurrido, pero se le fue a la vía respiratoria. Entonces, con el transcurrir del tiempo, ese niño empezó a presentar los problemas de tener algo extraño donde no debería estar. Entonces, empezó a presentar neumonías a repetición, tos crónica, le chiaba el pecho, estaba cansado, el niño se le empezaron a deformar los deditos por la falta de oxígeno, que eso sucede, escupía verde, amarillo, de mal olor. Entonces, hasta que se presentó aquí a San Pedro Sula, en donde el doctor Justo Pastor Ramírez lo refirió aquí al hospital con esa sospecha fundada y acá nosotros seguimos el estudio y lo sometimos a un procedimiento broncoscópico, logrando extraerle el tapón que durante dos años estuvo alojado en el bronquio izquierdo. Bueno, ya que el cuerpo extraño está afuera, independientemente ahora va a tener algunas repercusiones este niño. Claro, la vigilancia es bien importante porque el pulmón izquierdo ha tenido bastante daño, bastante daño, de hecho, lo recibimos ya con un pulmón izquierdo colapsado, nosotros el término médico lo llamamos atelectásico, ya con unas bronquiectasias que son destrucciones del bronquio que acumulan pus, que pueden sangrar, pero en la actualidad el plan es que si en los próximos 3 a 6 meses el paciente recupera funcionabilidad de pulmón, probablemente el manejo va a ser conservador, ya no va a ser necesario procedimientos quirúrgicos, pero si en las radiografías o en las tomografías que hagamos de control en algunos meses el paciente no recupera, probablemente nuestro equipo de cirujanos pediatras va a entrar a hacer un procedimiento, ya sea lo que se llama una alovectomía o una hemonectomía, que es remover el pulmón que no sirve, porque si no sirve ya no hay que dejarlo ahí. Doctor, ya para finalizar algunas recomendaciones que se le dan a los padres de familia. Sobre todo con los niños pequeños, ¿verdad? Los niños pequeños, este caso es un niño de 12 años, pero el 70, 75% de nuestros niños son menores de 5 años y un 66% son menores de 2 años de edad. Entonces, mientras más pequeños el niño, más riesgo tiene porque su vía respiratoria es más pequeña. Entonces, un frijol que a un niño grande no le va a hacer nada en un niño pequeño es desastroso. Entonces, por favor, todo lo que sea pequeño, pensemos, este niño se lo puede llevar a la boca y se le puede ir a la vía respiratoria y se me puede ahogar estando en la casa y ustedes ni cuenta se dan. Bien, muchas gracias al doctor Julio Ortega, pediatra neumólogo aquí del hospital Mario Catarino Rivas con esta inusual situación y bueno, gracias a Dios que el niño se encuentra en un mejor estado. Con este contacto regresamos a los estudios principales de Impacto BTV. Buenas tardes. Bien, gracias Samuel y al doctor con esta noticia que ojalá hayan puesto atención los padres de familia en términos generales y cuiden muchísimo más a sus pequeños. El Ministerio Público va a girar requerimiento fiscal contra el exalcalde de La Lima en el departamento de Cortés por supuestos actos de corrupción. Sí, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Combate contra la Corrupción ha presentado en su momento un antejuicio ante la Corte de Apelaciones en materia de corrupción contra el exalcalde de La Lima Astor Adolfo Amaya por dos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. La Corte de Apelaciones declaró a lugar los antejuicios lo que indica que el Ministerio Público tiene vía libre para presentar requerimiento fiscal contra el exalcalde y actual regidor de la Municipalidad de La Lima. Todo esto derivado que en su momento siendo alcalde el señor Astor Amaya suscribió varios contratos con empresas de servicios diversos para la ejecución y construcción de varios proyectos de infraestructura. Un contrato de ellos se firmó por un valor de 937.000 empiras para la construcción de un proyecto de alcantarillado en la colonia Nueva Guadalupe. Un segundo contrato por un valor de 820.000 empiras para la construcción de un proyecto de agua potable en la colonia San Francisco sector Planeta. Un tercer contrato que se suscribió por un valor de 488.000 empiras para la construcción de un proyecto de alcantarillado en la colonia San Maritana. Los tres proyectos no aparecen por ningún lado. Se indica que no fueron ejecutados. Aún así, la municipalidad desde la Lima recibió estos proyectos, los pagó, lo que ocasionó un prejuicio económico en las arcas municipales por un valor de 2.246.000 empiras. En otra información, padres de familia están realizando largas filas ya desde estas fechas para matricular a sus hijos para el próximo año educativo en diversos centros del país. Pues, de que, como le dije anteriormente, que sea un año de provecho y rendimiento para los alumnos y que salgan exitosos a fin de año. ¿Desde octubre una prematrícula? Sí, desde octubre venimos a guardar cupos y ahorita es la matrícula de primer ingreso. Sí, que sea un año productivo y que ellos lo puedan aprovechar a lo máximo. ¿De qué manera cree usted que se debe de aprovechar? Respondiéndonos a nosotros también como padres porque nosotros nos sacrificamos a venir a matricularlos aquí desde muy oscuro y que ellos salgan bien en sus elecciones académicas. Una de la tarde con 19 minutos en este momento Marcela cumplimos con la primera pausa. Así es, pero en breve regresamos con más noticias si usted no nos cambie. Regresamos con otras noticias que tienen que ver ahora con el presidente de la república que han lanzado la escuela de alta generación pública, una iniciativa que busca fortalecer el desempeño de los funcionarios públicos. Es un placer tenerles aquí en este momento que va a marcar un antes y un después en la vida del Estado hondureño y quiero particularmente agradecer el esfuerzo de la Unión Europea de España de todos nuestros visitantes que nos honran con su presencia el día de hoy. Tengo una agenda muy apretada pero he tenido el espacio para quedarme en un par de charlas hoy después de que inauguremos. Yo tuve la oportunidad gracias a una beca de Estados Unidos sacar un posgrado en administración pública y estoy seguro que hay una enorme diferencia entre aquel momento y este. Entonces quiero actualizarme. Hace seis años que iniciamos este proceso de reforma al Estado de Honduras decidimos que íbamos a transformar la administración pública en un Estado que ha estado acostumbrado a prácticas que datan de mucho tiempo atrás. Por tanto no ha sido fácil sin embargo el segundo día de que tomamos posesión en el año 2014 firmamos un convenio con transparencia internacional para trabajar cinco áreas en particular de la administración pública. A través del tiempo también hicimos una alianza muy valiosa para nosotros ahora viendo lo que hemos logrado con la iniciativa COST. De igual forma con los multilaterales hemos venido dando pasos importantes en la profesionalización en la nueva forma de hacer el servicio público y me siento contento de algunos resultados que sé que van a ser instrumentos claves para estos servidores públicos que pasarán por esta escuela de alta gerencia. Bueno y si ustedes como familia desean tener un espacio para divertirse pues la policía militar también estará inaugurando este día la villa navideña para que puedan visitarlo ya que estará abierta a todo el público. Así es, el día de hoy la policía militar del orden público estará inaugurando la villa navideña a partir de las ocho de la noche habrán muchas sorpresas habrán dramatizaciones habrá pues degustación de alimentos mucho colorido tenemos muchas sorpresas preparadas para la población que nos acompañe el día de hoy a partir de las ocho de la noche la entrada es completamente gratuita invitamos a toda la población a niños, jóvenes, adultos personas de la tercera edad de aquí de la comunidad de las casitas de las pozas y de estos sectores aledaños que nos acompañen en la inauguración de la vía navideña de la policía militar la misma estará abierta ya a partir de mañana desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche el día de hoy es la inauguración algunas personas están inmersas en lo que va a ser la fiesta de fin de año se están anunciando nuevos trancasos al pueblo aquí es donde les digo yo he escuchado con todo respeto al presidente al presidente del partido nacional a varios diputados que quieren incluso reelegirse debe de anularse el contrato con energía de Honduras es un staff y no hacen nada no hacen absolutamente nada y siguen golpeando al pueblo hondureño con estas exageradas injustificadas y abusivas tarifas que se están cobrando a la población ya ven ustedes el sabotaje que ha ocurrido hace dos días ahí al servicio de energía en el departamento de Olancho y todas esas zonas cercanas los departamentos que incluyen un sector de Lloro y Colón y realmente no hacen nada solo es cuento a la gente y cobrándole un exagerado precio por la tarifa del kilowatt de energía esto mantiene preocupados a quienes son defensores de los consumidores en el país la situación es difícil no en el tema de la prestación del servicio hay un malestar notable en la población dos millones de abonados que resienten que el servicio ha sido deficiente no pero las revisiones están a la orden del día no los escenarios a nivel internacional también son desfavorables porque recordemos que el crudo a nivel internacional ha tenido unos repuntes hacia el alza veníamos de 52 dólares y vamos en este momento por los 56 57 dólares y el búnker no escapa a esta tendencia alcista más la devaluación de la moneda frente al dólar que ha condicionado también que son dos variables fundamentales que posiblemente pudiera haber una revisión hacia el alza que esperamos la comisión reguladora de la energía eléctrica retome la situación que hemos sufrido dos millones de abonados este año y que si hay una revisión que sea mínima aunque nosotros le apostamos porque no debería de haber ningún incremento a las tarifas de la energía eléctrica sobre todo de fin de año cuando el consumo de energía eléctrica se dispara entre un 30 y un 40% y esto podría ser letal para la economía nacional y para el presupuesto de los abonados bien y Tigo y Chico Cell están inaugurando una tienda digital en City Mall así que vamos a conocer cuáles son las innovaciones de estos servicios acompañando nuestros aliados estratégicos en este caso culminando con éxito el día de hoy la apertura de la tienda de City Mall de Chico Cell que Chico Cell es un importante aliado y cabe recalcar mucho de que esta tienda es una tienda digital es una tienda con producto LTE tal y como viene siendo la estrategia de Tigo de tener la mejor cobertura 4G LTE del país y apoyando mucho también en este caso a nuestros socios en este caso a los centros de venta especializados como ser Chico Cell para poder llevar los mejores productos Tigo a todos los clientes en este caso que visitan el City Mall un excelente servicio sin duda con a los clientes definitivamente Tigo siempre se caracteriza por eso por ofrecer innovación ofrecer las mejores ofertas los mejores productos a nuestros clientes y en este caso pues llegando también a través de nuestras centros de venta especializados para que los clientes puedan tener una mejor atención puedan tener un punto de venta cerca para que puedan disfrutar de todos los productos y promociones que Tigo tiene sobre todo ahorita en el mes de diciembre ¿cuáles son los servicios en esta tienda? pues aquí van a poder encontrar desde los smartphones Tigo 4G LTE van a poder también activar sus números de su Sincar prepago su número prepago van a poder también venir a activar sus planes por pago van a poder venir a adquirir sus productos residenciales y también van a poder venir a adquirir todos los productos que tienen que ver con Tigo Money envíos retiros de dinero compra de super recarga activación de Sincar como les digo siempre los mejores productos de Tigo al alcance de los clientes de aquí de City Mall en Tegucigalpa vamos en este momento al Congreso Nacional de la República nuestros compañeros Efer Guevara Brian Ramírez Casanova como es habitual los jueves en el Parlamento sesionan en horas del mediodía Efer Guevara con un resumen de lo que ha pasado a esta altura desde el Congreso Nacional buenas tardes con ustedes adelante bien buenas tardes licenciado Jorge Males televidente vamos a escuchar de inmediato al diputado Mario Pérez cuando se refiere precisamente al tema de la misión de apoyo contra la corrupción impunidad en Honduras de si la misma debe persistir en el país la moción es muy sencilla solo evaluar el desempeño de la misión en diferentes temas cuáles son los temas los que nacen del mismo convenio las funciones de la misión están detalladas en el convenio y lo que propone el mocionante es que se evalúen los resultados en casi cuatro años ya de funcionamiento en cada uno de ellos para qué va a servir esto desde luego si el poder ejecutivo decide renovar el convenio debe venir al congreso eso sí hay que dejarlo claro tiene que venir al congreso si no no entra en vigencia y la el informe que en su momento haga esta comisión va a servir para determinar el voto que va a dar cada diputado en su momento si se renueva o no ¿Has habido sesgo después del trabajo que ha hecho la base? Visto desde nuestro partido sí ha habido sesgo porque no conocemos avances y resultados en casos de corrupción que fueron denunciados de otros gobiernos anteriores al partido nacional ¿Debe ser ratificado en el congreso luego si se aprueba de nuevo la vigencia del convenio? Tiene que ser ratificado en el congreso si no no entra en vigencia el congreso no puede renunciar a sus atribuciones el artículo 16 de la constitución es claro todo convenio que firme el ejecutivo para que sea vigente lo tiene que ratificar el congreso punto eso no tiene discusión ¿La comisión ha querido hacer ver que es una intentona de la cámara para descabezar a la misión de la máxima esperemos el resultado y trabajo de la comisión primero esto es un proceso normal de evaluación como se da con ministros como se da con otro tipo de funcionarios no nos adelantemos y esperemos el trabajo de la comisión ¿Cuánto tiempo tiene la comisión para retirar el informe? No se señaló términos pero desde luego el congreso tendrá una o dos semanas más de sesiones así que este trabajo debe hacerse en el menor tiempo ¿Por qué crear esta comisión de congreso nacional si hay una comisión de evaluadores que va a presentar la próxima semana de informe? Porque el congreso no debe depender de lo que haga el ejecutivo el congreso debe hacer sus propios análisis sus propias investigaciones somos un poder del estado independiente el ejecutivo está bien que forme su comisión para hacer sus evaluaciones y eso es sin permiso que el congreso también haga las prácticas bien las palabras compañeros en estudio de manos televidentes del diputado Mario Pérez presidente de la bancada del partido nacional después de que se armara un pequeño zafarrancho aquí en el hemiciclo legislativo precisamente en torno a este tema de si renovaron o no el contrato de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país el zafarrancho comenzó cuando un diputado por parte de libertad y refundación presentó una moción en esta sesión ordinaria el día de hoy solicitando que el poder ejecutivo de manera pronta diera una respuesta a la comitiva internacional precisamente para poder acreditar una vez más el apoyo de esta comisión internacional en el país y de igual manera pues hubo enfrentamientos verbales es decir palabras encontradas entre los parlamentarios por parte de la oposición a mi lado derecho así como los parlamentarios nacionalistas también a mi lado izquierdo y de igual manera pues continúa en este momento ya los mares se han calmado un poco la sesión ya continúa de manera normal a esta hora de la tarde precisamente cuando es la 1 con 34 minutos presentando algunos proyectos de ley de decreto como es costumbre precisamente en esta sesión de los jueves en el Congreso Nacional nosotros por supuesto compañeros en Estudio de Malas Televidentes vamos a tener un resumen completo de qué fue lo que sucedió precisamente con este tema de la misión de apoyo contra la corrupción impunidad en el país en nuestro noticiero estelar en punto de las 7 de la noche si ustedes no tienen ninguna consulta con esto yo retorno con ustedes a su estudio principal buenas tardes solo una consulta Efer cuál es el ambiente mire en lo personal la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad debe de seguir no estamos preparados independientemente de lo que puedan decir algunos sectores no estamos preparados para correr ya como dicen para caminar por sí solos si aún con la Más los actos de corrupción son exagerados entonces qué ambiente observa usted en el Congreso Nacional de los Diputados ya casi estamos seguros que la mayoría de los nacionalistas están haciéndose los locos y no quieren de fondo pero en Libre en el Partido Liberal y el resto de los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional ¿cómo visualiza usted podría presentarse una votación en el momento mismo que del Ejecutivo llegue para ser ratificados en el Congreso Nacional este convenio? Bien vamos a ser claros licenciado Jorge aquí la bancada nacionalista es la que completamente se opone a este tema de la Maxi en el país lo que la oposición busca es que la misma comitiva internacional por parte de la OEA tenga mayores funciones es decir que no solamente se encargue de juzgar o de señalar a las personas involucradas en actos de corrupción sino que también cumpla la función de poder llevar a juicio a las personas que están involucradas y que se les compruebe que están involucradas en actos irregulares en el país y eso es precisamente lo que el Partido Nacional quiere frenar aquí en el Congreso Nacional porque ellos aseguran que tienen que esperar el informe que se mencionó meses atrás que estaría pues dando a conocer si la misión de apoyo en Honduras es precisamente fundamental o no para combatir la corrupción y esto es lo que el Partido Nacional quiere frenar en el Congreso Nacional el panorama se visualiza vamos a decirlo popularmente negro porque la mitad del Congreso apoya la Maxi pero la otra mitad no quiere que la misma pues siga ejerciendo funciones en el país así que el futuro de la misión internacional por parte de la OEA licenciado Amalos Televidentes vamos a tener que decirlo lamentablemente es completamente incierto ya analistas expertos han dicho que la comitiva a estas alturas de este año ya tendría que tener sus cartas de acreditación precisamente porque el mismo convenio viense en enero del próximo año así que tendremos que esperar una vez que el Poder Ejecutivo decida si el convenio se renovará o no y de igual manera como usted vio no apunta el licenciado Jorge el mismo convenio tendrá que pasar por el Congreso Nacional para ser ratificado por este poder del Estado así que la situación está vamos a comentarlo popularmente 50 y 50 sí y no así que esto es lo que puede suceder licenciado en torno a la iniciativa de que la Maxi continúe en el país gracias Brian gracias Efer Guevara desde el Congreso Nacional de la República y sería un gravísimo error incluso para el país que no se ratificara que no se ratificara este convenio con la misión de apoyo contra la corrupción y la imponidad insisto independientemente si le dan o no más potestades sería un gran error para el país en lo que se ha avanzado en el combate a la corrupción el que se eche atrás lo que ha venido haciendo la misión con el apoyo de un sector de la Fiscalía del Ministerio Público yo creo que deben de fortalecerse las instituciones en el país la Corte Suprema la misma Fiscalía pero todavía no estamos preparados en como dicen caminar por sí solos vamos Marcela a una pausa así es una vez más a la pausa pero en breve más noticias usted quédese con Impacto BTV Meridiano ya volvemos bien regresamos vamos a hacer un contacto con César Euseda imagínense un señor de 78 años se está siendo acusado de haber abusado sexualmente de una menor es de una menor imagínense 78 años de este don adelante César buenas tardes bien muchas gracias licenciado compañeras y compañeros en estudio principal de Impacto BTV efectivamente nos acompaña en este momento la comisario Zulay Ponce hablándonos de esta captura de una persona ya adulta mayor que fue capturada y puesta a disposición de las autoridades ¿por qué motivo comisaria? buenos días efectivamente este día miembros de la dirección policial de investigaciones asignados en el departamento de localización y capturas han ejecutado una orden en contra del señor Héctor René Flores Palma de 78 años de edad y a quien pues el juzgado de ejecución le ha girado esta orden en el pasado 3 de diciembre de este año 2019 siendo que él fue encontrado culpable y sentenciado a cumplir una pena total de 22 años 6 meses de prisión por los delitos de violación especial y actos de lujuria agravados en perjuicio de una menor de edad testigo protegido este ciudadano pues originario de Nakaomi residente en esta ciudad capital específicamente en la colonia Kennedy y al cual pues desde hace varios días era objeto de seguimiento y vigilancia a efecto de evitar que esta persona pues huyera de la justicia endureña ella fue presentado a la orden del juzgado de ejecución siendo que serán ellos los que establecerán en qué centro este ciudadano pues cumplirá la pena que se le ha establecido una de 15 años por el delito de violación especial y de 7 años 6 meses en relación al delito de actos de lujuria agravados la edad de esta persona de la tercera edad y si fuese posible la edad de la menor bueno el ciudadano es de 78 años de edad la menor es pues una menor de edad bastante pequeña pero pues omitimos tanto la edad como la información relacionada con ella para evitar que la misma sea revictimizada verdad por quienes pudiesen en algún momento conocer cuál es su identidad hay algo importante también otras acciones que se están realizando similares a estos operativos en estas fechas bueno la policía nacional en todo su conjunto el 100% estamos totalmente a disposición de todas las operaciones que con ocasión de estarse celebrando las fiestas de navidad y fin de año se están desarrollando en todo el territorio nacional tanto para darle seguridad a todos aquellos ciudadanos que vayan ya a hacer efectivo el cobro de su décimo tercer mes de salario así como para evitar otro tipo de incidentes en todo el territorio nacional las operaciones son de manera permanente de todas las direcciones que componen la policía nacional de Honduras y de igual manera quienes integramos la fuerza nacional interinstitucional yo muchas gracias ya ustedes han escuchado a la comisario Zulay Ponce con esta información realmente una difícil situación la que tiene que presentarse ahora para este ciudadano hondureño imagínense más de 70 años y se le aplican 20 años por actos de lujuria regreso con ustedes a estudio principal compañeros y compañeras gracias César por esta información y dos hondureños han sido enviados desde Estados Unidos a Guatemala que es considerado como el tercer país seguro y ellos pedirán precisamente asilo en este país por miedo a regresar a Honduras así que Pablo nos tiene estos detalles buenas tardes muchas gracias compañeros en estudio y a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde a través de BTV me acompaña el licenciado Rolando Sierra quien es director de Flaxo para hablar de este importante tema que ha estado generando bastante polémica y es el hecho de que ya se está retornando podría decir o enviando por parte de Estados Unidos a ciertas personas bajo este tratado de tercer país seguro sin embargo analizando las situaciones que se manejan en los países del Triángulo Norte que fueron los firmantes ¿cómo se podía tomar esta situación licenciado? porque incluso uno de los hondureños solicitó no regresar a Honduras debido a la situación de violencia que vive este país bueno esto es lo que nos refleja que como lo hemos dicho se ve en diferentes estudios que realmente las causas y los factores de la migración en Honduras son múltiples pero una causa muy importante es fundamentalmente la violencia y la inseguridad en el país vemos que de los cuatro grandes departamentos del país donde hay mayor emigración que son el caso de Francisco Morazán Cortés Lloro y Olancho en el caso de Cortés y Francisco Morazán no son los departamentos con mayores niveles de pobreza más bien con menores niveles de pobreza pero si son los departamentos con más altos niveles de violencia e inseguridad igual pasa con Olancho y con Lloro si bien son departamentos con altos niveles de pobreza pero también son departamentos con altos niveles de inseguridad y de violencia entonces pareciera que la violencia es una de las causas factores principales de la migración de muchos hondureños y hondureñas y especialmente si se revisan las solicitudes de asilo o de refugio tanto en Estados Unidos como en México como en otros países también de los hondureños se ve que una de las causas o razones principales para solicitar el refugio y el asilo es justamente la situación de inestabilidad sociopolítica y de violencia en el país Estos compatriotas que llegaron a Guatemala de igual manera si fuesen retornados a Honduras no existiesen hasta cierto punto las políticas para poder atenderlos a ellos porque se fueron huyendo de la situación que está acá y regresan a lo mismo No, definitivamente el país tiene que cambiar su modelo de desarrollo tiene que convertirse en un país de oportunidades porque la gente lo que no ve en el país son oportunidades entonces prácticamente lo que vamos a ver si estas personas retornan probablemente van a hacer nuevos intentos de migración porque lo que vemos es en los estudios especialmente con jóvenes prácticamente el 60% de las personas retornadas intentan migrar nuevamente entonces estamos en un círculo vicioso si se continúan estos factores la gente va a seguir migrando aunque retorne y luego entonces lo que tenemos que ver es como se generan políticas reales de reinserción de acuerdo a estudios de las personas retornadas en ciertos departamentos solo un 35% logra reinsertarse laboralmente solo un 4% digamos de jóvenes logran reinsertarse nuevamente en el sistema educativo entonces aquí es un tema de revisar el todo Muchas gracias al licenciado Rolando Sierra que es el director de Flaxo dándonos un panorama en cuanto a esta situación que pasan las personas que han solicitado asilo en el país del norte de Estados Unidos y pues que en base a este tratado firmado entre los países de Triángulo Norte igual manera con Estados Unidos pues tienen la oportunidad de estar en un tercer país seguro en este caso Guatemala El Salvador o algunos otros de los que podrían ser enviados este ha sido mi informe yo retorno con ustedes compañeros los estudios principales Buenas tardes Gracias Henry Gómez con la acción de los deportes partido el domingo Olimpia Maratón a las 4 de la tarde y quien más juega juega Motagua Vida contra Motagua No, Vida Maratón Vida Maratón y Olimpia hoy juega Vida Maratón hoy es el partido y Olimpia Maratón el próximo domingo Motagua UPN Nos vamos así es a las 7 de la noche Impacto BTV Estelar junto a Efer Guevara así que les esperamos A todos muchísimas gracias muy buenas tardes y que Dios los bendiga Buenas tardes Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón ¡Gracias!